Los lobos, ¿no? Está durito pero recibiendo el ejército de las tinieblas Nekane que trataba de convertir en posito a ese lobo Pero el perrito tiene la rabia Se la acaba llevando también Walrus, punchaná para Slao Que aparecía aquí, que parece que es minga ¿Quién ha pedido a alguien algo de comer? Pues aquí tenemos comida rápida Little Boy igual es el que acaba muriendo ahora con el baile de las sombras del señor Parker A ver si puede conseguir rascar alguna kill más De hecho Pipi ahora mismo está en serio formato Tiene que tirar ese flaming lazo para tirarlo hacia atrás El tag team también en la zona que la subió No puede ayudar a tener mucho Pamplona Otro flame break buenísimo, a ver si consiguen acabar con él Tiene la barita, se puede hacer una daga De hecho ya la tiene, no es hipotético, es real absoluto Para poder salvar de una buena iniciación por parte de ese más Pues podríamos añadir otra más Walrus, pula de nieve, todo encima También con ese insgüen, metiéndose por el medio Que bueno, también es Obi, los deja completamente unidos Ahora mismo estuneados Aparece el lobo del hombre en parís Aquí con todo el ejército de las tinieblas Desaparecen Es un daño tremebundo Meli ahora intentando escaparse por una de las partes de arriba De Rdire y es pillado por Pipi Contra iniciadores, ¿no? En este equipo Ay, que te están viendo, Slao, bola de nieve Pamplona que viene con todas las ganas Lo acaba de palar de Noah Godel, Montesor, a ver si consigue alguna de las kills Pero no me lo puedo creer Está sobreviviendo Albuena que se aleja El Soulbill lo sacaba enlazando Y llegaba a Nekane por el lateral Menos mal, ese golre Por parte de Noah Con el sigue en una muerte Complicada, ganada, luchada Slao la intentaba estunear Va a ser desplazado en ese secreto del oficio Madre mía, bracitos Bastante importantes son los Los de su buscores Bueno, el que se mete ahí como un auténtico loco Le acaban de tener ese Soulbill Míralas Shackle desde fuera Matan a Barreider Ahora sí, están en serio problemas Los Isaacs por el medio No se puede escablar Nekane Y el señor Parker Igual vengando aquí la muerte De su compañero Se va a llevar a Pamplona Aunque igual va a acabar dando su vida Tiene ahí para curarse Yo no sé ni cómo Demonios Lo consiguió Ese último golpecito Perdía la gente Barracas Que van a ser ya los tres Prácticamente son los megas Hay pocas posibilidades Bueno, bueno, bueno Se mete aquí un poquito Por orgullo Torero Que diríamos a quienes España Van a desaparecer El problema de Xama Noa Gode En el medio Lo vuelve a vinquear En la parte de atrás El brazo ejecutor brasileño Que desintegraba Al pobre Resrak Y estos señores Me parece a mí Que es un GG En toda regla La primera partida Es imposible No sé por qué No lanzan la toalla De esto Es porque quieren luchar Hasta el final Pero las barracas Van a caer Se acercan A las últimas torres La última defensa De esta base De este ancestro De Dire Y la primera Viquitoria En el día de hoy En esta jornada De la tercera semana Una jornada importante E interesante La que tenemos por delante En estas ligas regionales De Sudamérica Va a ser Para Infinity Esports Zairim Pues Tardó mucho Podría haberlo seguido Pero ya Lo dio por muerto Y no puedes hacer eso En Dota Eso le pasa A muchos jugadores profesionales Que tampoco nos tiramos Aquí las manos a la cabeza Como si esto solo ocurriera En segunda división Porque también ocurre Mamma mía La venganza de Pipi Y en la parte de arriba Vemos ahí Según Comand Necane Que trata De salirse Del mismo Pamplona rotando Hubo una telequinesis Sale Tito Del brazo Ejecutor brasileño Bastonazo Para acabar con la vida De Ler Titan Yo creo que Slow También va a caer Porque Pipi No está en su línea Nada más El 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 Atribute Shift Puede Uh Primal error En la parte de abajo El único No Mentira Pensaba que había sido Eso del Underlord Digo el único que no ha muerto Bueno Bad Rider Intentando llevarse Aquí al Beastmaster Pero acaba viniendo Pipi Otra vez OVNI presente Intenta escaparse Telequinesis Habrá Burr suficiente Pues sí que lo hay Underlord Noa God El señor Motesor Directamente Al pozo Ya no hoyo Al pozo De los espartanos Es una sangría total Lo de Infinity Dining El señor Pipi Que está en todos los lados Lo mismo está Siseando ahí Ya estamos ¿Otra vez aquí haciendo? ¿Pero qué es esto? Podemos llegar a verle Con un Flaming Lazo Podemos llegar a ver también Ese Pit of Malice Que es bastante molesto Yo a este ritmo No voy a ver ningún Flaming Lazo Porque ya hay una Orchid De esa Queen of Pain En la parte de abajo Movimiento sexy De sexy Yogi Con el Monkey Para acabar con la vida Y ya Necro 3 Minuto 11 Time Nim Y medio Necro 3 Tremendo farm Tremendo farm Escúchame No es ni level 6 La Nyx O sea La Nyx aún no puede entrar No puede tirar Su ulti Pero por favor Pipi Por favor Pipi ¿Qué? Que no me das tiempo A llegar Pipi La ulti otra vez Que voy arrastrándome No he visto una muerte aún Espera Que el Underlord También acaba cayendo Con ese Book of Command Por parte del Monkey Del señor brazo armado Ejecutor brasileño Sexy Yogi Bajísimo de vida Muere No tiene ahora Por lo menos Le va a salvar No es que se muere igual Se muere igual Si es level 4 Si es que Bueno level 5 ahora Pobrecito No a Gordon Recibiendo Tiene que poner ahí Un Pit of Malice Que encima se lo roban Pisotón de Necane En la distancia Para intentar Que no siga De la manera Arrollando No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que pena más grande Inverse Que no quiere seguir sufriendo De verdad Me rompe